Muchos la conocen, double identidad Se pasa en la disco, ella por la ciudad Ya voy de camino, espérame sin na' Que este bellaquito tranqui se te da Ella es mi anónima, yo soy su anónimo Yo no borro ese día que nos comimos Me llama pa' matar las ganas, soy su asesino Que no chinguemos y no odiamos, soy el latino Ella es mi anónima, yo soy su anónimo Yo no borro ese día que nos comimos Me llama pa' matar las ganas, soy su asesino Que no chinguemos y no odiamos, soy el latino Ella me llama y se acabó la vuelta del trompo Envía el pin y enseguida te la rompo Te voy a hacer to' lo que las canciones compo Tú eres muy cara como las prendas que compro Me bellaquea, me frotea por los stories Y se te da por privado, me sapea Le llega pa' que la vea yo De espalda ese culo me cuatea Si comienzo a mirarla se percea Pero siempre chingamos sin perce Callao' nadie tiene que enterarse Aunque por mi to' puede joderse Ya no yo tuyo tenga que matarte Por eso ella es mi anónima y yo soy anónimo Yo no borro ese día que nos comimos Me llama pa' matar las ganas, soy su asesino Que no chinguemos y no odiamos, eso es el destino Aunque tenga dos baby en ella a la que quiero Eres tú, tú y yo sumo igual con la misma actitud Un HP medio tóxica Y nos gustamo' no hace lógica Tu cuerpecito y yo lo viejamo' de efímero La puse en cuatro y dije a ella a la que quiero Se me dio De lejos yo te pienso, no te olvide Tírame pa' llegarle y a azotártelo Hoy Te quiero en mi cama Si luces prendí a la chery Tú encima mío con to' a mi cubana No dime no ni nada, yo soy su anónimo Yo no borro ese día que nos comimos Me llama pa' matar las ganas, soy su asesino Que no chinguemos y no odiamos, eso es el destino Si está desanimado, yo voy y la animo Yo no borro ese día que nos comimos Me llama pa' matar las ganas, soy su asesino Que no chinguemos y no odiamos, eso es el destino Mi yo Baby Ya, ya Si es muy hue' puta en esto, je, Tú lo sabes Nesu Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Por ahí manío Ey, 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 ay, 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 ay